Bueno pues hola a todos chicos, una vez más vamos a continuar hoy con el siguiente capítulo de la serie Vamos a seguir desde el último punto que fue en Pinacle Rocks Que llegamos aquí, no llegamos a hacer mucho la verdad porque lo dejamos justo tras ver a este pequeño Moguri Así que hoy pues vamos a ver que podemos hacer chicos Lo primero, dimos al primer espíritu de invocación, la Mu, que está justamente aquí El viejete del bastón Y bueno pues vamos a ver como lo podemos liberar Vamos allá, a ver, lo que si vamos a intentar es quitar los combates Vamos a hacer este y ya pues los demás los quitamos chicos para ir más relajados Vale, sin muchos encuentros, a ver Wow, ha acertado Daga en ceguera tío, hostia Milagro tío, eso es un milagro eh Bueno, vale, Lázaro y Mutis, perfecto Muy bien A ver Bueno equipo no teníamos tampoco mucho que mirar, sinceramente no Bueno, con Daga podríamos poner este arma Libra, que nos da Libra Y poco más, vale Bueno A ver Veamos, entonces, ahora tenemos dos opciones Podemos escapar directamente A ver un momento, a ver Ahora están quitados los combates, vale, vale Podemos como decía pues hacer dos cosas O bien escapar directamente Sin conseguir nada, sin conseguir la primera invocación Por así decirlo Que es la Mu, aunque Daga ya, como ya sabéis, tenía espíritus Aunque no se puedan invocar, pero Ya sabéis, tras La pequeña jugarreta que nos hicieron Daga Perdón, la madre de Daga Tonison Pues ahora Daga ha perdido a sus espíritus, ¿no? Así que ahora se supone que el primero que nos dan, entre comillas, es este, ¿vale? Para invocar la Mu A ver, 33 pequeños países luchan contra un imperio Los rebeldes pidieron ayuda a un tal Josef Que vivía con su hija Josef estaba en deuda con ellos excepto de un buen grado Emprendieron el viaje hacia una caverna helada Es el fragmento pedido Hay cuatro más, vale Cuatro más, perfecto Pues venga, vamos a buscarlos Y así armamos el cuento Y conseguimos a esta invocación Chicos, si puedes saltar, ¿eh? Creo que si avanzamos sin encontrar estos cuentos O sin armar el cuento directamente, pues Mira que hay otro, quita Sí, vale Déjame coger el cofre que hay detrás Organics Bueno, ya tenemos tres Perdón, dos Nos quedan tres Aquí hay otro más Al regresar Cayeron de una emboscada Tal, 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 tal Vale, sí, bueno Fragmento silencio Muy bien A ver, ese cofre Me gustaría, la verdad No sé cómo llegar ahí A ver Va, por aquí Se llega, ¿no? A ver, doy un salto Creo que sí, sí Si salto no podré Volver a subir Pero es la única manera De alcanzar ese cofre Pues sí Venga Sube Tengo un salto ahí Cógelo Muy bien A ver Nos quedan dos cuentos Vamos a buscar el El siguiente ¿Dónde puede estar? Vamos a ver Me hace un poco de gracia La verdad Manejar a Daga Cuando Jitán está con nosotros ¿No? Fijaos que Tenemos a Bibi Daga y Jitán Y estamos controlando A Jitán A Daga O sea Un poco curioso eso, ¿no? Se supone que Jitán Siempre está con nosotros En nuestro En nuestro manejo Y ahora está Daga, tío A ver Este es el siguiente cuento Vale Análisis de los historiadores Fora no fuera una emboscada Una hija había perdido a su padre El hecho de que no recurrieran Las palabras Sino la acción Deja entrever el heroísmo Que confirmaron Sus hazañas posteriores Es el fragmento Heroísmo Hay uno más Perfecto Uno más Vamos a ver dónde está A ver, Moguri Ayúdame A buscar el último tío Aunque tú con esos ojos Tan Tan pequeños Mucho no vas a ver, ¿verdad? Ah, mira, mira, mira Está aquí Análisis de los historiadores Otro más No hubo emboscada Sino un simple Desprendimiento de rocas El grupo mintió Para ocultar su torpeza Y no informaron A la hija del Joseph Porque se sentían culpables Al fin y al cabo Los héroes también son humanos Fragmento Humanidad Perfecto El último que hemos conseguido Vale, ahora podemos armar el cuento En un orden, ¿vale? Específico Que esto Eh... Bueno Puede Llevar a Conseguir a un error Si fallamos el cuento A la hora de armarlo Pues Bueno, no sé si pasaba algo Sinceramente Vamos a comprobarlo A ver Uno de los fragmentos Es falso Tenéis que elegir solo cuatro Vale Venga Vamos a ver Entonces Tenemos que elegir Por donde empieza el cuento Vale, pues vamos a elegir Pedido El primero Colaboración El segundo Silencio El tercero Y finalmente Humanidad El cuarto Y el falso Que se supone que es el que no vale para nada Pues el que se queda libre Sin escoger Por así decirlo A ver Un recuento Pedido Colaboración Silencio Y humanidad ¿Seguro que es uno de estos cuatro? Sí A ver Vale, pues toma Aquí tiene la respuesta Abuelete Una leyenda se mantenga viva Es preciso que el pueblo se identifique con los protagonistas He pensado que esos héroes habían quedado en la memoria del pueblo Por haber mostrado su lado humano ¿Y vos qué piensais? Tío, te lo estoy diciendo Joder ¿Yo? Estoy lejos del castillo y mi pueblo Pero no puedo dejar de pensar en ellos Obviamente, sí Vale, bueno Este diálogo nos da a entender que ya es nuestro La invocación es nuestra Venga, que sí Disuélvete, abuelo, y dame esto Olivino Vale A lo mejor ahora Te vuelves un poco más lista Daga Con esta invocación Eh, abuelo ¿Se ha ido? Vale Bibi Quizá ya no se ha dado cuenta Pero al buscarme Deseando con todo el corazón Poder usar la magia de invocación Ha recuperado el poder que originalmente tenía Según como se la utilice La magia de invocación puede causar tanto bien como el mal Aule falta para ver la luz Pero tiene potencial Y es digna de que me ponga a su servicio Sí, se supone que nos está hablando el Chicos, el tipo este El Amu Ha desaparecido Pero aquí Las voces pues van Van dejando rastro todavía La voz del viejo Bueno Vale Mirad, el castillo de Lidlun A ver Wow Oye, Titan Si bajamos por aquí No podemos volver a subir ¿Qué hacemos? Pues... Sí, vamos a bajar Porque ya no hay nada más que hacer Aquí nos advierte que si nos sacamos algo Pues... En fin Que no se puede coger Pero bueno Realmente Dejarse cosas poco, ¿no? En fin Ojo Ojo ahora porque Venía Una cosa muy importante Chicos Voy a A dejar de hablar por un momento Para que lo veáis ¿Qué hacemos? ¡Gracias! 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 ¿Qué cojones será eso, tío? Joder, otra destrucción, tío Por otro espíritu de invocación Creo que será átomo, si no me equivoco Esa invocación, es horrible Pues sí Lo que yo decía, ¿no? Es que la reina Bran es que no tiene límites, tío No conoce límites, joder ¿Qué será lo siguiente? No quiero, me da miedo Respetame, gitán Está lleno de guardias alexandrinas Sí, hostias Escóndete por ahí, tío Haz un agujero por ahí, escóndete por ahí Haz como si tuviese Como si tuviese convivido la tierra, Vivi Porque Como te vean por ahí, te secuestran, tío Y ya lo que faltaba Y le dejáis solo Joder, gitán, tío Y le dejan solo, tío Bueno, mira, aquí está todo el caos montado Por el espíritu de invocación A ver Destrúyelo para que No pueda matar a nadie más ¿Le doy a la barriga o a la cabeza? Ya basta No son máquinas Están vivos como todos nosotros ¿Qué cojones hacéis? ¿Que están vivos? Sí, aunque ahora Lo están manipulando Bran Son seres vivos como tú y como yo ¿Qué cojones te dice, titán? Son seres Malignos, tío Sí, exactamente Como si fuéramos Objetos, tío Marionetas Exactamente ¿Qué cojones te pasa, titán? ¿Por qué piensas así, tío? ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué? Pues Las culpas se habrán A mí no me cargáis el muerto Bueno Sí, en cierto modo Tienen razón, ¿no? Son seres humanos Pero son controlados por la La maldad Y la malicia De la reina Bran, ¿no? Por eso Causan aquí daño A diestro y siniestro A ver Tenemos aquí un Moguri Moni No sé si este era el que Estaba ya aquí hace mucho tiempo En Lidlun La primera vez que llegamos Pero Bueno, mira Un encargo Una carta A ver Una carta de rubí No puede ser No hay actores por ninguna parte En Lidlun Había uno que se quería a Dios ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, tío Braz Efectivamente Braz Ese es Ese era A ver ¿Alguna carta más? Sí Una carta a Mondi Vale Perfecto Muy bien Vamos a investigar aquí A ver Vamos a investigar todo Bueno, en general Todo el El poblado este Que ya está destruido Vamos a intentar pues Ver que Se puede Coger Porque aquí ahora Si no me equivoco Se pueden fabricar Armas nuevas Chicos En la En el orfebre Ya sabéis Combinado con otros objetos Pues se crean Cosillas nuevas Importantes Muchulas Como la siguiente arma De Gitán Que era Exploder O algo así Si no me equivoco A ver Aquí hay sitios Que ahora no están Evidentemente Accesibles Para entrar Después de todo esto Madre mía Me ha quedado esto He hecho una mierda Tío Escombros y más escombros A ver Mira aquí un mago negro Mira te piso Te piso Te piso Te pisoteo Como no te enteras Te pisoteo Te pisoteo Eso os pasa por Intentar matarme Tantas veces Mira aquí hay algo ¿Qué es esto? Una carta La carta de Lidblood A ver Una carta La carta de Lidblood A ver Bueno ya vamos aumentando El registro de cartas Chicos Carta de Tomberry Por aquí Hace mucho que no Juegamos a las cartas A ver si podemos Ahora hacer una Una partidilla Con alguien A ver si podemos Robar alguna carta Esta es la carta de Lidblood Vale 0P 3A Con 3 flechas Bueno no es que sea muy buena ¿Y esta cuál es? Ah Lamu Perfecto Esta es la carta de Tomberry La carta de Verminio Carta de Linfa Dodo Y bueno Todas las demás que hay Tenemos ¿Cuántas tenemos? Total 22 Tenemos 15 tipos Diferentes de cartas ¿No está mal? Bueno A ver si conseguimos Seguir jugando Y aumentar el Las cartas Para llegar a todas ¿No? A conseguir todas Aunque eso no sé yo Si se va a conseguir pronto Pero bueno Que eso costaba un poco La verdad Conseguir todas las cartas En el juego Pero bueno Si lo conseguimos Perfecto A ver ¿Eh? ¿Hay alguien ahí? Ah Te han dejado ciega Vaya Vaya por Dios Que mal Mal presagio Hostia A ver Alerta Se han desparramado Los encurtidos Esta zona apesta Hostias Vámonos de aquí Tío Si no Volveremos a mierda Y ya vamos Lo que nos faltaba A ver Vale Bueno Eh ministro Vaya Don Jitán Princesa Garnet Me alegro de que Estéis a salvo El gran duque Está bien Tranquilizaos El castillo No ha sido atacado Menos mal No Espera No 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 Deja que compras Antes Quiero comprar Quiero comprar No quiero ver a esto Bicho Buri Zid Acordaos que está todavía aquí Convertido en bicho Buri Con un bigote Que Más grande que él Tío Lo sabes todo Eres un pozo De sabiduría Tío Aun con este aspecto Mi deber como gobernante Es saber que ocurre En mi ducado Buri Aunque Por mucha información Que obtenga De poco me sirve Pues si En ese estado Poco puedes hacer Sabía que la reina Brand planeaba Apoderarse De los espíritus De esta invocación Ah lo sabías Encima Y no nos avisas Puto bicho Buri Puto Zid Mejor dicho Había subestimado La fuerza De esos espíritus No sabía que fueran Tan poderosos Y tan potentes Cada vez me está Merecido ser un bicho Buri Pues si Efectivamente Has hecho bien al rendirte Cleira resistió Y la borraron del mapa Y la siguiente Como no hagamos algo Es esto Es que es Lidplund Hostias No Vivi Es más pequeño Igual Es porque tiene menos nivel Me hacía extraño Saltadme No soy uno de ellos Vivi Joder tío Pobre Vivi Ya me lo esperaba yo Que no Que no Que no Que no Que no soy malo Soy bueno Que hacemos Lo entregamos a Alexandria Soltadme A ver Espera Creo que Gitán creo que dice algo ahora Algo chistoso Me parece O no Bueno Es que no dice Ni Vamos Ni pío tío A ver Tengo más información Sobre la reina A ver Gitán parece que no No está muy contento De que De que Vivi esté así Porque es que no dice nada Tío Vale Un dragón plateado Bueno Eso sí le vimos Le vimos en Burmecia Tras la pelea con Beatrix Le vimos Sí Efectivamente Supongo que su vaso de operaciones Está en el continente exterior Su oficina Por así decirlo ¿El continente exterior? Sí En el mundo Hay Continentes que no están explorados El continente exterior Es una tierra desconocida Al norte del continente de la niebla No sé si en el continente exterior Hay pueblos que se usan magia Pero creo que Kuja Es el único que suministra Armas a Bran O sea Es el líder ¿No? Por así decirlo El hombre que viene al castillo Debe ser Kuja Seguro que está engañando a mi madre Vale Entonces Los papeles invierten Ya Kuja Perdón Bran no es La mala Es Kuja ¿No? Vale 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 Vamos a ver Así es Aunque derrotáramos a Bran Seguro que Kuja Encontraría otro aliado Sí Efectivamente El que manda todo el poder Es Kuja Es el jefe Es el jefe Por decirlo así Venga Venga vaga No te preocupes Ya sabes que pueden apañárselas La mejor guerrera dragontina Ay perdón Que le doy la pausa Perdón La mejor guerrera dragontina De Burmecia La generala de Alexandria Y Steiner Beatrix Y tú no estás sola Yo estoy contigo Yo te cuido Entonces iré a buscar a Kuja Vale Hey ¿Nos dejas el barco volador Para ir más rápido? No Mierdas No ha colado Bueno Lo hemos intentado Al menos El barco volador No podréis cruzar el mar Y el nuevo modelo Que funciona sin neblar ¿Ya está acabado? ¿Lo habéis empezado Todavía o no? La uña de dragón ¿Qué cojones es eso tío? ¿Qué misterio? Joder ¿Cuántas pegas tío? Suéltala En el pantano que está En la nota del castillo Hay una antigua mina El pasaje de los fósiles Creo que si no me equivoco Que es la siguiente misión Chicos La siguiente parte del juego Que tenemos que visitar Tenemos que ir al pantano De los Q Donde conocimos a Kina Ya sabéis Y bueno Ahí hay una Una mina Que nos está diciendo Que nos lleva a otro A otro continente Al continente Continente exterior Me parece que es Sí, ¿ves? Se dice que dentro de la mina Hay una cueva Que pasa por debajo del océano Y llega a otro continente Efectivamente Continente exterior Un cuento de viejas Me temo que no Bueno, si no vamos No nos abrimos nunca Así es más emocionante Vale, entonces Entonces A ver, no está esto Vale, Giles Para hacer unas compras Yo Yo os espero aquí Gitán, cómprame algo Vale, Vivi ¿Qué quieres? ¿Un puño de Kikos? ¿Qué quieres? ¿Qué te compro? Bueno Vale Entonces Vamos a Sí Intentar comprar Todo lo que se pueda Aquí ahora En este momento Porque ya más adelante No sé si se pueda volver Nos advierten Que de momento No se puede A ver Hombreton Gracias ¿Qué me vendes? A ver Vale Mira Tenemos armas nuevas Tenemos Giles De sobra Vamos a comprar esto Para Freija Esto para Daga Para Daga también Esto lo tenemos Esto también Esto también Y ¿Qué más no tenemos? Vamos a ver Esto Chistera mágica Esto por aquí Y bueno Más cosas Cota de Maya Y Coraza de Mitril Vale Bueno Ahora falta Crear Cosas ¿No? En el Orfebre Vamos a ver Que cosillas Podemos crear Que cosillas Chulas y molonas Mira A ver Tenemos aquí Exploder Nos hace falta Un matamagos Vale Bueno ¿Qué más podemos sacar? A ver Una pinza Que ya tenemos una Anillo de coral Que tenemos otro Gargantilla No hay ninguna No hay ninguna Pero creo que es Porque está equipado Con un personaje Que no está ahora En el equipo Que es Kina Si no me equivoco Me parece Por eso Nos dice que no tenemos ninguna Ni en uso Ni en el inventario Porque está Está posta con Kina Si no me equivoco Morquilla Esto si viene bien Comprarlo Y bueno Poco más Vamos a crear Sí Este arma De Gitán Explorer Que lo sube más ataque 31 Vale Matamagos A ver Y ahora revisamos Todo lo que hemos comprado Chicos Tenemos a Vivi Y... Ah no Vivi no está Vivi se ha ido A lo suyo Bueno Pues... A ver Ese matamagos Alimentario Vale Efecto adicional Molestia Bueno Ya sabéis que Con la habilidad Efecto extra Pues podéis Activar estos efectos De las armas Vale Sin esa habilidad Pues olvidaros de Ningún De provocar Ningún efecto Porque no podréis A ver Esto que no está Inmolación Y super 7 Vale Tenemos casi Todo activo He aprendido Vale Nos queda esta Bueno Que es eso Ya se aprenderá Hay tiempo de sobra Esta para aprender Así que nada Activamos en su lugar esta Más potente Vale A ver Que son esas habilidades Vamos a ver Inmolación El guerrero Se sacrifica Para devolver Vida Y PM A sus aliados Vale Pero Jitán muere Es decir Si lo usamos ahora Pues restaura toda la vida Y todos los PM A todos los personajes Vale Pero Jitán muere Se inmola Por así decirlo Y esto Super 7 Causa un daño Igual Físico Perdón Que depende de la suerte Del atacante Vale Esto me gustaría comentar Unas cosas Vale De esta habilidad Que Bueno Como funciona esta habilidad Porque aquí no dice mucho Realmente Aquí dice que es Depende de la suerte Que tenga el personaje Pero no es así Vale Depende de La vida de Jitán Su daño Pues Varía Si Jitán Se queda en 7 puntos Se queda en 77 777 O 7777 Vale Si se queda en uno De esos 4 números Pues causa Bueno Igualmente 7 777 777 O simplemente 7 puntos Vale Ya depende Bueno De un factor aleatorio Pero El caso es que Jitán Pues se tiene que quedar Con esos Esos puntos de vida Con 7 77 777 O 777 777 Vale Para que cause eso Chicos Que ya depende Pues Si No se si ya Eso es Si es cuestión de suerte Realmente que cause eso Pero Jitán se queda con esos puntos Vale Si no en la habilidad Pues falla Pero bueno Mata bichos Vale Que más tenemos Mata petreos Y mata pájaros Vale A ver Con daga A ver Tenemos habilidad arriba Espejo y levita Y esto Cinebla y cura piedra No Vamos a meterle esto Espejo y levita Y habilidad más Vale Y nos sube Encima espíritu Ojo que este arma Es efectiva Y a ver No está Bueno Si Vamos a dejarlo así Vale Vale Pues A ver Más cositas Vamos a ver Estas secuencias En tiempo actual Más cositas Vamos a ver Más cositas Vale Bueno, ahora queda salir de aquí Para dirigirse al castillo Y salir a la puerta del dragón marino Si no me equivoco No, a la puerta del dragón de la tierra Pero antes vamos a investigar por aquí Qué cosas El coleccionista número 8 Número especial, las cartas fuertes Solo tienes cartas flojas El experto gran duque revela los secretos Para distinguir las cartas fuertes de las débiles Edición Favoul Vaya Interesante A ver, un Eter por aquí Y a la de Fénix Vale No hay nada más Este que me cuenta La guerra es un acto bárbaro Con lo bien que estaría Que solo nos enfrentáramos jugando a las cartas Pues sí, eso sería cojonudo Solamente hubiese enfrentamiento con cartas En lugar de guerras Joder, bueno Bueno, a ver Aquí ya no hay mucho más que hacer Vamos a cambiar de zona Vamos a ir al barrio teatral Donde solamente se puede ir Cojones No se puede ir a otro sitio Vamos a ir al barrio teatral Vamos a ir al barrio teatral Vamos a ir al barrio teatral Matar, 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 matar Eso viene de los magos negros Lo pesado de los magos negros Vaya Que descanse en paz A ver, ¿aquí se puede entrar? Sí Esto es un taller Donde aquí cogimos El disfraz del Moguri Y un autógrafo No sé si os acordáis En el disco 1 Perdón, nada más venir aquí En Lidbrood la primera vez Pues aquí lo cogimos El autógrafo Y Y el disfraz Del Moguri Bueno, a ver Vamos a ver Esto no está Que no lo he visto Sinceramente no me acuerdo de equiparlo Atacar con PM y contraataque Está puesto a autoprisa No, esto vamos a dejarlo Vamos a equipar esto con Bueno, esto sería más conveniente Equiparlo con Freija O con Steiner, ¿no? Que son los más Los más potentes Junto con Jitán Pero bueno, Jitán Como tiene autoprisa Pues Sería más aconsejable Equiparlo con Con Freija O con Steiner, chicos Dado que atacar con PM Pues causa más daño Consumiendo PM Y contraataque Pues también es útil Pues sí Con Freija O con Steiner, ¿no? Bueno Ahí se va a quedar Entonces De momento Hasta que Jitán No aprenda autoprisa No le cambiaremos nada ¿Qué más? Vamos a entrar ahora Aquí En la guarida La cabaña ¡Ey! Hansel y Gretel, tío ¡Uy! Si es Jitán ¡Qué susto! Tan feo soy, tío A ver Vamos a coger aquí Estos cofres Que están ya Reparecidos Estos creo que también estaban antes ¿Verdad? Cuando venimos aquí la primera vez Solo que los guildes que nos daban Eran una mierda Ahora parece que se han enverado Y han puesto más guildes Para obtener Muy bien A ver, aquí había algo No sé si se irá No Aquí cogemos el mini Burmecia Me parece Y ya no hay nada más Bueno, vale Nos quedamos con el contenido De los guildes Que hay ahí En los cofres A ver, este Este es Brad, creo, ¿no? Mírale, tío ¿Algún buen teatro? Pues sí Efectivamente, Ruby Así que si quieres Espectáculo Vete para allá Venga, tío Este se cree famoso Y no lo conocen Ni en su casa, tío Seguramente Ni en su puta casa Por poco Wow Joder Bueno Vale, pues A ver, no quiero ir para atrás Coño, espérate Quiero salir Vamos a ir a Ahora sí A intentar salir Al castillo de Liploon A ver si se puede ir Por cierto No, ¿cómo intento yo llegar ahí? Vamos a ver Ah, no Tenemos que hablar con el Sí Con el tipo que estaba en la plaza Vale, vale, vale Sí, para que ya nos lleve al Al inferior Al nivel inferior Vale, vale Sí, porque aquí Desde aquí, ¿cómo veis? No se puede llegar al castillo Vale Bueno, una vuelta Un poco tonta Pero todo lo que hay aquí Pues, como ya veis Merez cogerlo Los guiles Gemán bruto Y demás La carta de Liploon Que hemos cogido ahí Más cosas El Ether Más cartas El ala de Fénix Y todo eso Bueno, a ver Venga, estoy listo Sí Ya he robado suficiente Venga, me voy Llévame donde quieras La flota de Bran Hace una escala Venga, me voy Venga, me voy Venga 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 Bueno, esto me huele A más guerra A más sangre Más derramamiento De sangre, tío Qué locura Dios mío No, están de guardia Ahí, están buscando algo Hostias Yetan, corre Que no te vean Vamos Mueve ese culo bonito Que llevas Hacia abajo No sé si se puede ir a la alcoba Por cierto Pero no Porque directamente No se puede ni manejar A Yetan ¿Qué debe estar atramando Tu madre? Daga Esto, ¿realmente es preciso Que vayamos Al continente exterior? Pues ¿Qué te pasa? Si antes querías ir Pero Pero ¿Y si Si atravesamos los mares Y llegamos allí? ¿Os ocurre algo A vosotros? No te preocupes ¿Es que te preocupas Por mí? Hostias Aquí hay tema Con Daga, chicos Sí, sí No lo quería reconocer Pero Daga sin titán Hostias Se hunde, tío A ver Las palabras de Steiner Según titán ¿Qué diría aquel tío En este caso? Princesa Este soldado Está conmovido Por vuestras gentiles palabras Es broma Es broma Menos mal que Steiner No te ha Escuchado Y tan Si no Te condena, tío Venga Eso A Vivi Y a la princesa Y a las demás Que los den Que se busquen la vida Bueno Mira, hablando de Vivi Ahí está Eh, Vivi ¿Qué pasa? ¿Cómo va? ¿Dónde está el gran duque? Pues verás Me ha dicho Ahora vuelvo Y se ha ido Ah Eso está bien ¿A dónde coño habrá ido? Ah, mira Por ahí viene Ha funcionado Bueno A ver Creo que no está ahora algo No está un mapa Un trapo viejo Según Jitán Tan maleducado Como siempre ¿No es un trapo viejo Jitán? Es un trapo nuevo Un antiguo mapa Que representa a todo el mundo Entonces Puede sernos muy útil Mapa del mundo Bueno Pues venga Hora de De marchar Chicos Volver otra vez a Visitar el continente Que ya vimos antes Que por cierto Bueno Vamos a ver esto Antes de cortar ahora Que ya Vamos a Dejar aquí el capítulo Pues me gustaría Decir ciertas cosas Chicos Que vamos a hacer En el siguiente capítulo Antes de continuar Con la historia A ver Que ya vimos en el siguiente capítulo Que ya vimos en el siguiente capítulo Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver chicos Se supone que como os he dicho antes Si habéis Visto Pues tenemos que ir a Al pantano de los cubos Para allí pues Encontrar la mina Que lleva al pasaje A los fósiles ¿Vale? Pero antes Se pueden hacer cosas muy chulas Como por ejemplo Volver al bosque de chocobos Y encontrar más chocografías Y más cosas ¿Vale? Iremos allí En el siguiente capítulo Y también comentaros Que ahora que por fin Bueno No sé si está Kina con nosotros ¿Verdad? No, no está Bueno Se puede conseguir ¿Vale? Porque una vez que entremos En el pantano Kina si no me equivoco Se vuelve otra vez a unir Y en este momento pues Podemos si queréis Hacer otra vez El truco del gran dragón ¿Os acordáis? En Gizamaluque Ahora que Kina Tiene más posibilidades De dejarse con un punto de vida Gracias a magia tántrica O a Otto Lázaro Pues ¿Veis? Con esas habilidades Podemos A ver Espera Vamos a guardar fuera Mejor A ver Podemos Volver a matarlo De una forma más fácil ¿No? Y ganar ahí Ya sabéis Grandes cantidades De experiencia En poco tiempo Chicos ¿Vale? Por si queréis hacerlo En este momento Pues ya sabéis Id allí Y lo matáis Ha desaparecido Mok Hostia Tío Claro Mok Ese que estaba En la cova Hostia Tío ¿Dónde coño Se ha metido? Se lo ha comido De la tierra Tío Se lo ha comido De la tierra No hay cartas Bueno Vale Ese tipo Por cierto Tenía cosas Vamos a ver Que tenía Porque igual Tenía Equipamiento útil A ver Al principio Creo que solamente Venía objetos Pero Ahora igual Su negocio Ha aumentado A ver ¿Qué tienes? Si, si, si Mira Tiene cosas nuevas Bueno Cosas nuevas Que ya están Compradas Nada Bueno Genial Genial Por nada Vamos a guardar Y lo dicho En el siguiente capítulo Antes de continuar Con la historia Meternos en el Pantano de los Q Pues Nos desviaremos Hasta el bosque Chocobos Y haremos más cosas Con Chocobos Chicos Con nuestro amigo Amigo Plumifero ¿Vale? Vamos a guardar Aquí Así que Bueno Pues Empiezo el día de hoy Y toca su fin Espero que os haya gustado Gracias a los que me seguís Como siempre chicos No os perdáis los próximos capítulos Y hasta la próxima